No va de mente ya, de mí que estoy mirando y sin embargo yo voy a seguir esperando No me he querido ir para no estar un día en que me voy a volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar que se me divina en la ciudad y con la misma gente para que me voy a volver No me he querido ir para no estar un día en que me voy a volver, me encuentres todavía No me he querido ir para no estar un día en que me voy a volver, me encuentres todavía No me he querido ir para no estar un día en que me voy a volver, me encuentres todavía No me he querido ir para no estar un día en que me voy a volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente para que me voy a volver No me he querido ir para no estar un día en que me voy a volver, me encuentres todavía Porque no me he querido ir para no estar un día en que me voy a volver, me encuentres todavía No me he querido ir para no estar un día en que me voy a volver, me encuentres todavía ¡Gracias!